Sobre la competencia para la designación del alcalde ante la falta absoluta, se estaba a la espera de la terna enviada por parte del Partido Verde y el grupo de la coalición El Maíz. Decidimos mandar otra nueva terna, donde mandamos una chica de la San José que se llama Jennifer Urán, a Mónica Ibarra, la secretaria del Consejo, Mónica Rueda, perdón, y a Daniel Garzón. La falta absoluta y las inhabilidades también han generado vacíos administrativos que también los líderes de estos grupos políticos manifiestan puede superarse a futuro. Los municipios son un ente muy fuerte, sí hay muchas situaciones que se frenan y muchos procesos que se frenan, y pues uno busca sus asesorías y los abogados de los partidos, sin embargo en el derecho todo depende de la interpretación y hay cosas que se dilatan mucho, es precisamente depende del abogado que lo interprete. Ahora se esperan los tiempos oportunos para que el gobernador tome la decisión de quién será la persona que tome el cargo, mientras se anuncian las nuevas elecciones.